Hola como estan? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de como consumice unas pedaceras de piezas una BAF que todo mundo tiene que es el trozo del rino que pues si no consigues el brazo derecho primero, muy difícilmente la vas a armar porque es la pieza difícil y aparte encontre mediante un amigo, el buen Toby, me paso un Hulk roto que solamente le servían las piernas, que las tenia sueltas y los brazos y de ahi pues lo primerito que se me ocurrio es hacer una figura muy padre para el concepto de bueno, bonito y barato vamos a ver como hicimos a este muchachon reptilio de 8 pulgadas de puro amor totalmente articulado y es una figura que se que les va a gustar y les va a entretener y bueno muchachos, aquí ya tenemos el donador de piezas para hacer nuestra figura custom que este va a ser nuestro proyecto de cuarentena para entretenernos un poquito y miren, de entrada la pieza principal, la hegemónica va a venir siendo este torso del rino es una de las mejores BAF de Marvel Legends y todo mundo, el perro y el gato tiene esta BAF de aqui lo que se me ocurrio hacer pues es la figura que ya vieron desde un comienzo y me gusto aqui pues este crunch que tiene aqui para adelante la textura de su piel esta articulacion y las piernas de antemano pues esta figura la dificil viene siendo el brazo derecho y pues el donador de organos para esta figura se me hizo que es ni mas ni menos que este muchachon este muchachon me lo paso un camarada y pues me lo cambio por unas piezas pero el me advirtio que esta figura ya estaba pegada desde hace años de aqui de la cabeza obviamente hay que abrirla hay que repararla de aqui y todo eso pero cuando estuve metiéndole mano vi que ya varias piezas estaban quebradas, sueltas de las piernas tambien estaban muy sueltas y pues vi que ya era muy dificil que nos quedara el 100 y mas que nada porque yo ya tengo de esta figura 2 esta y la variante y pues esta seria la tercera y se me hizo muy padre que pues este de esta figura que no quedaria el 100 porque ya muchas partes de aqui ya las tiene rotas por dentro rota de aqui miren rota de aca rota de estas piezas solamente al momento de estar checando la cabeza vi que varias cosas la empezaron a tronar y pues de aqui solamente voy a ocupar las piernas y los brazos y las demas articulaciones pues el torso lo voy a dejar para que me ayude en otro custom y ahora vamos a empezar los materiales que vamos a ocupar vienen siendo las partes de estas estas dos extremidades estas dos extremidades de arriba y de abajo este torso vamos a ocupar esta articulación que es de una pieza de lego o de imaginex me parece esta pieza de aqui esta pieza de aca vamos a ocupar cuters vamos a ocupar cortadores con la herramienta rotatoria y una pistola de calor y unas pinzas para empezar a calentar esta pieza y empezar a zafarla y de ahi vamos a empezar a usar la plastilina epóxica para que ya armados armando a este muchachon van a ver ustedes que va a quedar al 100 o al 200 y pues una imagen dice mas que mil palabras y vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a trabajar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya que agarres y ya es lo suficientemente dura, se te va a venir en las manos, así nada más, con mucho cuidado la quitas para que respete lo que es la figura esta de aquí. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 4 piezas. Y ya está. 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 La segunda parte de la pintura de las capas que nos sobraron de monos que tenemos ahí rezagados. Miren, qué padre se ve esta pieza de aquí, esta pieza de acá. Aquí en los lados pusimos las partes más gruesas porque, pues, no se abre mucho de piernas este muchachón. Y adelante y atrás pusimos las más, las más flexibles. Miren para que vean. Aquí nos lo pintamos para ver de qué color era originalmente. Le hicimos con el Sharpie estas líneas negras aquí. Aquí parte de los ojos lo pusimos aquí. y aquí pusimos un reactor arc, o una parte muy parecida, aquí el cinturón, y miren que bien se ve, también se me olvidaba la articulación, para sumarse para arriba y para abajo, la pintura siguió hasta arriba, para que vean, y así, lo mismo en la parte de atrás, arriba y abajo, y aquí le hicimos esto a lo anfibio, y miren, así ya nos quedó el reptilio, y para que tengan contra que compararlo, aquí tengo el reptilio vintage, de donde nosotros sacamos el molde de la cabeza, es una figura, miren, que así se ve de perfil, así se ve de perfil este muchachón, muy agachado, y miren, nada que ver con los tamaños, esta es la versión original, y esta es la versión Made in México, Made in Sergio Garraro coleccionista, para que vean la diferencia de las dos piezas, ustedes decidirán con cuál juegan más, obviamente jugué más con este, y ahora es hora de lucir a este muchachón, quitamos esta pieza, la vamos a poner aquí de lado, y vamos a ver de qué figura sacamos el torso, este torso es el que sacamos para este muchachón, pueden ver aquí, es el mismo torso, nada más que aquí lo usamos agachadito, se fijan, y van a decir de dónde sacamos los brazos, los brazos los sacamos de este Hulk, de aquí y de acá, y tratamos de hacer lo mejor posible, para sacar a este muchachón, de este Hulk, bueno de uno que estaba en pedazos, y lo único que se pudo rescatar fueron los brazos y las piernas, de aquí, salió para este muchachón, de momento eso fue todo, espero te haya servido este tip, y muchos de los tips, para que veas más o menos, que no necesita ser una evidencia, en la customización, para poder hacer una figura, pues muy padre, muy bonita, y pues yo sé de antemano, que esta figura tiene un buen de errores, como te expliqué desde un principio, yo apenas estoy atreviendo, porque entonces me metí a unas páginas de Facebook, donde veo a muy buenos customizadores, que son muy buenos escultores, que se necesita para eso, y muy buenos pintores, que también se necesita para eso, yo apenas estoy haciendo las figuras muy básicas, y poco a poquito, voy haciendo el upgrade, voy practicando, pero pues en esta cosa se trata, de agarrar pedacera, no tirar nada, si ves un juguete roto, agárralo, para algo, en alguna ocasión, te va a servir esa pieza, y en esta ocasión, miren, salió el buen rectilio, es una figura que está articulada de los brazos, de los hombros, de la cintura, del torso, muy padre, muy bonita, y muy brillante, la verdad, yo tengo esta debilidad, por las figuras, que están súper lustrosas, súper brillosas, y pues en vez de comprar el spray semi mate, o mate, para que queden ya con los colores fijos, suavecitos, tersos, de esencia mate, a mí me gusta que brillen, que brillen mucho, la cara, la verdad que sí, y pues en esta ocasión, ya tenemos uno más, para la exhibición, a nuestro rectilio, grandote, que así nos gusta, si quieres seguir viendo más vídeos como eso, por favor deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte, y da like, y gracias a todos los valientes, que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo, un abrazo a todos ustedes, y pues a cuidarnos mucho, cuidarte a ti, y para que cuides a tus seres queridos, y esa es la nueva realidad, un abrazo sanador, ánimo, si, retiro, este muchachón,